lectura de la primera carta del apóstol san pedro versión biblia de jerusalén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra espíritu santo te pedimos que por medio de la palabra de dios nuestros corazones y nuestras mentes sean renovados que así sea capítulo 1 pedro apóstol de jesucristo a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión en el punto galacia capadocia asia y vitinia a quienes dios padre había elegido previamente con la acción santificadora del espíritu para obedecer a jesucristo y ser rociados con su sangre a vosotros gracia y paz abundantes bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo quien por su gran misericordia y mediante la resurrección de jesucristo de entre los muertos nos ha reengendrado a una esperanza viva a una herencia incorruptible inmaculada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros el poder de dios que se activa por medio de la fe os protege para la salvación dispuesta ya para ser revelada en el último momento por este motivo rebosáis sin duda de alegría pero es preciso que todavía por algún tiempo tengáis que soportar diversas pruebas de ese modo cuando jesucristo se manifieste la calidad probada de vuestra fe más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego se convertirá en motivo de alabanza de gloria y de honor amáis a jesucristo aún sin haberle visto creéis en él aunque de momento no le veáis y lo hacéis rebosantes de alegría indescriptible y gloriosa alcanzando así la meta de vuestra fe la salvación de las almas sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que anunciaron la gracia que os estaba destinada procuraron descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el espíritu de cristo que estaba en ellos cuando les precedía los sufrimientos destinados a cristo y las glorias que les seguirían les fue revelado que no administraban en beneficio propio sino en favor vuestro este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el evangelio mediante el espíritu santo enviado desde el cielo un mensaje que los ángeles ansían contemplar por lo tanto ceños los lomos de vuestro espíritu y sed sobrios poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de jesucristo como hijos obedientes no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo en que erais ignorantes al contrario que vuestra conducta sea santa en todo momento como santo es el que os ha llamado pues así está escrito seréis santos porque santo soy yo si llamáis padre a quien sin aceptación de personas juzga a cada cual según su conducta conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro y saber que no habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres con algo caduco con oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo cordero sin tacha ni mansilla él fue predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos en interés vuestro y por medio de él creíse en dios que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria de ese modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en dios habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos amaos profundamente unos a otros con corazón puro pues habéis sido reencendrados a partir de una semilla no corruptible sino incorruptible la palabra de dios viva y permanente pues toda carne es como hierba y todo su esplendor como la flor de hierba se seca la hierba y se cae la flor pero la palabra del señor permanece eternamente y esta es la palabra la buena nueva que se os ha anunciado capítulo 2 rechazar por tanto malicias y engaños hipocresías envidias y toda clase de maledicencias como niños recién nacidos desead la leche espiritual pura a fin de que gracias a ella crezcáis con vistas a la salvación si es que habéis gustado que el señor es bueno vosotros acercaos al señor la piedra viva desechada por los hombres pero elegida y preciosa para dios y así como piedras vivas que sois formar parte de un edificio espiritual de un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a dios por medio de jesucristo pues dice la escritura voy a colocar en sion una piedra elegida angular y preciosa y el que crea en ella no será confundido para vosotros los creyentes eso es motivo de orgullo pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular en piedra de tropiezo y roca de escándalo tropiezan en ella porque no creen en la palabra para esto han sido destinados pero vosotros sois linaje elegido sacerdocio real nación santa pueblo adquirido destinado a anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable vosotros que si en un tiempo no fuisteis ahora sois pueblo de dios esos de los que antes no se tuvo compasión pero que ahora son compadecidos queridos os exhorto a que como extranjeros y forasteros os abstengáis de las apetencias mundanas que combaten contra el alma que vuestra conducta entre los gentiles sea ejemplar a fin de que aunque ahora os tachen calumniosamente de malhechores acaben dando gloria a dios el día de la visita en vista de vuestras bellas obras a causa del señor sed sumisos a toda institución humana sea el rey como soberano sea a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que obran el bien pues la voluntad de dios es que obrando el bien cerréis la boca a los ignorantes insensatos obrad como hombres libres y como siervos de dios y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad honrad a todos y amada a los hermanos temed a dios y honrad al rey criados sed sumisos con vuestros dueños y respetarlos no sólo a los buenos e indulgentes sino también a los severos pensad que cuando se sufre injustamente es meritorio tolerar penas por consideración a dios pues que tiene de especial soportar los golpes cuando habéis faltado en cambio dios considera meritorio que soportéis el castigo a pesar de haber obrado bien pues para esto habéis sido llamados ya que también cristo sufrió por vosotros dejando o su modelo para que sigáis sus huellas él no cometió pecado y en su boca no se halló engaño cuando era insultado no respondía con insultos cuando padecía no amenazaba sino que se ponía en manos de aquel que juzga con rectitud fue él quien sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo a fin de que muriésemos a nuestros pecados y viviéramos para la justicia y con sus heridas habéis sido curados erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas capítulo 3 igualmente vosotras mujeres sed sumisas a vuestros maridos de ese modo si algunos no creen en la palabra podrán ser ganados para la fe no por las palabras sino por la vida de sus mujeres al considerar vuestra conducta casta y respetuosa que vuestro adorno no esté en el exterior empeinados joyas y modas sino en lo oculto del corazón en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno dios considera precioso ese comportamiento así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en dios siendo sumisas a sus maridos así obedeció de igual manera vosotros maridos sed comprensivos con la mujer en vuestra vida en común pues es un ser más frágil pero además tributarles el honor que merecen como coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo en conclusión tened todos unos mismos sentimientos sed compasivos amaos como hermanos sed misericordiosos y humildes no devolváis mal por mal ni insulto por por el contrario bendecid pues habéis sido llamados a heredar la bendición pues quien quiera amar la vida y ver días felices que guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas que sea parte del mal y haga el bien que busquen la paz y corra tras ella pues los ojos del señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración pero el señor hace frete a los malhechores quien puede haceros mal si os afanáis por el bien en cualquier caso aunque sufrierais a causa de la justicia dichosos vosotros no les tengáis ningún miedo ni os turbéis al contrario dad culto al señor cristo en vuestro interior siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza pero hacedlo con dulzura y respeto mantener una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta de creyentes pues más vale padecer por obrar el bien si esa es la voluntad de dios que por hacer el mal pues también cristo para llevarnos a dios murió una sola vez por los pecados él que era justo por los injustos y murió en la carne pero fue vivificado en el espíritu en el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados en otro tiempo incrédulos cuando les esperaba la paciencia de dios en los días en que noé construía el arca en la que unos pocos ocho personas en total fueron salvados a través del agua a esta corresponde ahora el bautismo que os salva que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo sino en pedir a dios una buena conciencia por medio de la resurrección de jesucristo el que se fue al cielo está a la diestra de dios y allí le están sometidos los ángeles las dominaciones y las potestades capítulo 4 ya que cristo padeció en la carne haced vuestra esta misma idea que quien padece en la carne ha roto con el pecado así el tiempo que le quede en la carne podrá vivirlo conforme a la voluntad de dios no según las pasiones humanas ya es suficiente el tiempo que habéis pasado obrando conforme al sentir de los gentiles viviendo en desenfrenos livianidades crápulas orgías embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos a este propósito se extrañan de que no compartáis su carrera hacia ese libertinaje desbordado y prorumpen en injurias pero darán cuenta a quien está pronto para juzgar a vivos y muertos por eso hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva para que condenados en la carne según los hombres vivan en espíritu según dios el fin de todas las cosas está cercano sed pues sensatos y daos con seriedad a la oración ante todo amamos profundamente unos a otros pues el amor cubre multitud de pecados sed hospitalarios unos con otros sin murmurar que cada cual ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido como buenos administradores de las diversas gracias de dios si alguno habla que sean palabras de dios si alguno presta un servicio hágalo en virtud del poder recibido de dios así dios será glorificado en todo por jesucristo a quien corresponde en la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén queridos no os extrañéis del fuego que se ha prendido en medio de vosotros para probaros como si fuera algo extraordinario alegraos más bien en la medida en que participáis en los sufrimientos de cristo para que también os alegreis alborosados en la revelación de su gloria así sed dichosos si os injurian a causa de cristo pues entonces reposa en vosotros el espíritu de gloria que es el espíritu de dios que ninguno de vosotros tenga que sufrir por ser criminal ladrón malhechor o entrometido pero si es por cristiano que no se avergüence que glorifique a dios por llevar este nombre ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la propia familia de dios pues si comienza por nosotros qué fin tendrán los que no creen en el evangelio de dios si el justo se salva a duras penas en qué pararán el impío y el pecador de modo que incluso los que sufren conforme a la voluntad de dios confíen sus almas al creador fiel haciendo el bien capítulo 5 quiero exhortar ahora a los ancianos que están entre vosotros aprovechando que soy anciano como ellos testigo de los sufrimientos de cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse apacentad la grey de dios que os está encomendada vigilando no forzados sino voluntariamente según dios y no lo hagáis por mezquino afán de ganancia sino de corazón no tiranizando a los que os ha tocado cuidar sino siento modelos de la grey y cuando aparezca el mayoral recibiréis la corona de gloria que no se marchita de igual manera jóvenes sed sumisos a los ancianos y revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones pues dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes humillaos pues bajo la poderosa mano de dios para que llegada la ocasión os ensalce confiadle todas vuestras preocupaciones pues él cuida de vosotros sed sobrios y velad vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar resistirle firmes en la fe sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos el dios de toda gracia el que os ha llamado a su eterna gloria en cristo después de breves sufrimientos os reestablecerá afianzará robustecerá y os consolidará a él el poder por los siglos de los siglos amén os envío este breve escrito por medio de silvana a quien tengo por hermano fiel quiero exhortaros y aseguraros que esta es la verdadera gracia de dios perseverar en ella o saludan la que está en babilonia elegida como vosotros así como mi hijo marcos saludados unos a otros con el beso de amor paz a todos los que estáis arraigados en cristo palabra de dios te alamamos señor fin de la primera carta del apóstol san pedro no 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 Gracias.